Primero hicieron la junta y pegaron la carreta Fueron a traernos pan Muy dura estaba la seca, las vacas en el corral No amaban y daban tristeza Ezequiel Coronado y su hijo de quince años Enseñaron los caballos Dime el muchacho montado También llevaban pistolas Y treinta, treinta plateado Cuando estaban ya buscando Ezequiel le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido al pueblo Allí están mis enemigos Arriba Choy, Choyga Y puro nueve papas Todo empezó en la cantina Un día siete de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un adeudo Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos A ti han venido Ezequiel ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada Y ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Yo mate a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Y yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día a mí me matan Puedes irte para Bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los Cantú Ellos son mis enemigos Ellos son mis enemigos